Ustedes se salvaron, ¿ok? Por eso ustedes dos saben perfectamente bien lo que estoy hablando. ¿De acuerdo? Ustedes han pasado muchísimas pruebas. Esta no va a ser la primera ni la última. Pero todos tienen que demostrar de que están hechos en realidad aquí en este desafío de salvación. Hay una pista larguísima. Con estaciones de equilibrios y obstáculos. Así es que vamos a escoger cuatro participantes de cada equipo. Y los cuatro participantes deben recorrer la pista con unos recipientes, ¿ok? Totalmente transparentes y llenos de agua. El objetivo es que una vez que se devuelvan, estos recipientes ni se rompan ni el agua baje del nivel mínimo marcado. Si se rompen o el agua baja del nivel mínimo marcado, tienen que volver a empezar. Así es que el equipo que primero complete la prueba será el dueño de estos brazaletes. Mírenlos bien. Y por supuesto, del voto de salvación en el juicio. Ahora los equipos deben escoger a dos mujeres que no van a jugar el día de hoy. Conmigo, por favor. Muchachos, posiciones.